Sornosa tiene tres victorias y otras tantas derrotas, estando situado en la sexta plaza de la clasificación. Udea lleva seis derrotas de seis partidos jugados, pero el entrenador asegura que confía en el equipo y que mañana lucharán por conseguir esa victoria que se resiste. A la carga, con el séptimo intento, aunque parezca mentira, pues con la idea de intentar romper estas sensaciones estas negativas que tenemos sobre los resultados, intentar superarnos a estos miedos que estamos teniendo en la competición esta temporada y bueno, pues ir a por esas victorias primeras que nos dé la luz en la competición. El entrenador de Damex Udea, Algeciras, Javier Maya, adelanta que será un partido duro ante un rival que cada temporada está peleando por estar arriba en puestos de playoff. Recibimos a un gran Sornosa, como siempre, un equipo vasco que siempre es uno de los que está arriba, siempre en zona de playoff, siempre con aspiraciones por dar el salto al alejoro. Un equipo súper completo, con Fernando y su jugador americano al frente de esa nave y luego pues jugadores en todas las posiciones. Un partido duro, durísimo, ahora mismo para nosotros que estamos débiles y estamos en este momento en que la cabeza nos da claridad para superar los momentos malos del partido en el que nos ponemos detrás y no terminamos de arrancar. Pues todos los rivales nos parecen una montaña enorme, no nos parecen el Everest. La idea es seguir trabajando, estar duros. Sabemos que tenemos que intensificar nuestra defensa, que si bien frente a Alcalá y frente a Huelva estuvo a un buen nivel y por eso pudimos competir en esta última ocasión en la roda, estuvimos muy lejos de lo que necesitamos para ser competitivos en la liga.